hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a metal mundo bueno en el vídeo de hoy vamos a ver algo que me habéis pedido sobre todo últimamente muchas veces como soldar acero inoxidable con proceso de soldadura misma y lo macizo y lo continuo un vídeo muy interesante y adelante vídeo bueno como siempre para soldar por favor protegeros bien ropa adecuada a pantalla unos buenos guantes no inhalar los humos de la soldadura extracción de humo lugares ventilados mascarilla protegerse no inhalar etcétera bueno voy a hacer soldaduras y aparte le vamos a poner un filtro a la cámara para que veamos bien ese baño de fusión yo lo voy a soldar con un equipo de soldadura multiproceso con la función o con el proceso micmac ahora lo vamos a ver bien y también vamos a hablar del acero inoxidable que yo tengo y las cualidades del acero inoxidable y vamos a ver también el sistema de los gases así que comenzamos bueno he cogido estas pletinas o estas chapas de 4 milímetros de espesor y vamos a hacer las pruebas aquí vale el acero inoxidable es un acero al cromo esto hace que sea resistente a la corrosión yo por ejemplo suelo utilizar dos calidades de la serie 300 vale 304 y 316 el vídeo de hoy tanto el material de aporte o sea el hilo que tenemos el rollo de hilo macizo como el material que vamos a soldar es 316 en el vídeo de hoy es decir un acero inoxidable austenítico al no ser ferrítico lo podemos diferenciar con un imán es decir si cogemos un imán y vemos que no se pega es un acero inoxidable que no es ferrítico los aceros ferríticos o martensíticos nos van a costar un poquito más de soldar para la gente que lo desconozca la diferencia entre mig y mag mig sería metal inergas es decir que vamos a soldar con un gas inerte y el proceso de hoy es más porque porque vamos a soldar metal active gas con un gas activo en este caso en el proceder aproximadamente a un 2% de co2 por ejemplo en mi caso lo que yo tengo hoy y el flujo de gas depende de vuestro entorno de trabajo o la cantidad de corriente que estemos utilizando eso ahora lo vamos a ver yo utilizo aproximadamente unos 13 15 litros por minuto para el gas de protección en el alambre continuo para evitar que se contamine el arco es decir en mi caso 13 15 litros por minuto y proceso más metal active gas para el acero inoxidable que sé que aquí hay mucha confusión bueno primero vamos a enfocar vamos a empezar a soldar ya primero vamos a enfocar para que veáis bien cómo hago este movimiento una soldadura de empuje vamos a ir soldando hacia la parte delantera en el proceso misma ya hablaremos una técnica de arrastre eso ya lo veremos en otros vídeos y luego le vamos a poner un filtro a la cámara y vamos a soldar vamos a volver a hacer otro baño de fusión para que aprecien bien esa soldadura vale porque decíamos lo de utilizar un gas al 2% de co2 por varios factores así cuidamos las características de la acero inoxidable es decir evitar la corrosión y también lograr una mayor penetración que esté protegido el baño de fusión y a su vez que tenga estos beneficios encendemos nuestro equipo y ahora sí que arrancamos ya nos vamos a la función mic más vamos a ver un poquito la regulación pero como siempre os digo cada uno regularlo a vuestra forma de trabajo a vuestros espesores a vuestros proyectos etcétera esto simple y únicamente que sea una orientación aquí regulamos la velocidad de alimentación del alambre y de esta forma regulamos mayor o menor corriente es decir si voy subiendo la velocidad del hilo la máquina nos va a entregar mayor corriente y luego tenemos el voltaje del arco es decir tenemos que ir haciendo esa regulación estos parámetros iremos regulándolo según grosor de materiales como decía trabajo proyectos etcétera cada uno su regulación y de una forma cómoda luego teníamos el tema de la inductancia que lo hemos visto en otras ocasiones también para recordar es para compensar el arco enérgico mayor inductancia suavizamos el arco menos penetración pero menos proyecciones es decir que queremos más penetración que queremos que nuestro entorno de trabajo tenga menos proyecciones cada uno lo que más le convenga para el trabajo que vaya a realizar venga ahora sí nos equipamos no soldar nunca en manga corta vale por favor y lo que comentábamos en otros vídeos utilizar un spray anti proyecciones así nuestra mesa de trabajo no sufre tanto y nuestra pieza que vamos a soldar evitamos tener tantas proyecciones adheridas a nuestra pieza vale nos ponemos nuestros guantes una buena pantalla mascarilla y vamos a puntear la pieza siempre es bueno tener un corta alambre es un alicate cerca para el rabillo que se nos quede o el hilo en exceso poder cortarlo y dejarlo a medida y evitamos esa chispa esa proyección venga vamos a darle dos puntos venga apretamos bien sujetamos bien nuestra pieza primer cordón de soldadura lo vamos a ver con la cámara y ahora lo cepillamos y luego le ponemos el filtro a la cámara iniciamos soldamos hacia la parte delantera empezamos venga le damos este primer cordón de soldadura y ahora ya si le ponemos el filtro a la cámara fantástico vamos a soldar con el filtro en la cámara arrancamos me gusta si tenemos mayor penetración vamos regulando y vamos jugando también con la indistancia seguimos avanzando seguimos avanzando seguimos avanzando seguimos venga y de maravilla limpiame un poquito para que lo veáis bien proceso mag metal active gas acero inoxidable y ya cada uno lo que quiera conseguir cordones de raíz cordones de relleno etcétera pero según regulación según vuestros materiales y según el trabajo que cada uno quiera realizar bueno metalmunderos y metalmunderas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste y como siempre que os sirva de mucha ayuda hoy con la serie de vídeo de soldadura en acero inoxidable pero esta vez con migma con soldadura de hilo macizo hoy lo continuo bueno bajo en la descripción del vídeo voy a dejar más vídeos de cómo soldar acero inoxidable en diferentes procesos como electrodo tig etcétera si te gusta el vídeo le damos un buen like cualquier duda comentario aclaración bajo en la caja de comentarios del vídeo lo vemos y lo debatimos compartir los vídeos cuanto más compañeros más compañeras cuanto más gente le llegue muchísimo mejor y bueno como digo últimamente activar la campanita para que youtube os notifique y os avise de todo el contenido que está de camino de todos esos vídeos que están de camino así que hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye